Voy a dar una vueltecita así rapidito Listo Chicos díganme si este color esta vez si me resulta mejor o no Porque se acuerdan que en un video anterior Yo mostré un traje de baño Que era distinto a uno como azulito Y otro como floridito Pero vi comentarios como que Algunas personas como que no me resalta mucho el color Y es verdad yo también estaba de acuerdo Pero con ese no me resalta Entonces después de que yo grabé ese video Yo dije me voy a comprar un traje de baño Porque algunos chicos me decían Y no tienes más trajes de baño o no sé No sé si fue el camarero es porque me había dicho Tengo más no me acuerdo Y yo dije no que solo tenía uno Entonces ya pues aquí está el segundo traje de baño Pues espero les guste La verdad no sé si les vaya a gustar Tiene detallitos Eso tiene como estas Creo que son unos chiquitos preciosos Miren Es que trotan la playa Porque ya hice ejercicio Y ahorita me voy a trotar Miren Estos son así Un traje muy Muy bonito Estas house mill Hermosas Vengan para acá Vengan para acá Aquí se llama mucho la atención Y que es Las costas Miren Si ven Todas estas son costas Están muy pequeñas En la roca Estos son unos marejos Como que No sé Como que familiares Algo así Son Dicen que son buenos Que he probado En ceviche O cosas así Pero Casi no me agrada su sabor Pero Hay este que es un gato Y un malito Miren Aquí Son estas Estampadas Y hay una forma Aquí Muy Muy maravillan Y así Las van sacando Aquí la mayoría De precadores De un pueblito Vienen para acá Porque hay bastantes rocas Y encuentran Ostras Y encuentran Peces Bueno Peces Que van por allá De la tierra Se van a pecar Bueno Es que hay bastante La verdad Hay veces Que los barcos Vienen acá Esa montona Incluso Las canoitas Llegan y pesca Pero Yo he visto Personas En particular Que vienen aquí A las rocas Incluso Al fondo Si ven chicos Al fondo Allá Hay unas rocas Así Que tartos Cangrejos Incluso Se ponen hasta Los cangrejos Hay las ostras Y recuerdo tanto Que una vez Venimos con unos familiares Acá Y mi mamá Trajo Sin celima Y me decía ¿Por qué traes eso La playa? Y me decía Ya vas a ver Y no me quería decir Y cuando Íbamos acá Me decían Mira Esto se puede Y yo le decía En serio Yo no sabía Que eso era Ostra Yo miraba Si pasaba Por aquí Lo veía Y Si Son otros Incluso Las arcas También Bonito Y esa Y esa Carneta La ponen A partir Y así Pueden A partir Y así A partir Una Dos Tres Tres Y Algunas Al Tres M Tres Gracias por ver el video.